Buenas noches estamos en el anexo de ferro viendo los cuartos de final de Montreal por la tercera categoría Ezequiel le guisamos que enfrenta a Pablo y Lace por los cuartos final a ver quién se mete lleno a la semi vemos un poquito del desarrollo del juego de Ezequiel y Y ya está. 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 Y ya está.